Hay importantes informaciones que tienen que ver con la Asociación de Municipalidades de Chuquisaca. Saludo de inmediato a mi compañera Marcela Zuleta. ¿Cómo estás Marcela? Sé que estás reunida para que nos des información sobre este tema. Adelante. Buenas tardes Miriam, muy buenas noches. Estamos junto al presidente de la Asociación de Gobiernos Municipales en Chuquisaca, don Vladimir Flores. Don Vladimir, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido a Hora 23. Ya hay flexibilización en algunos municipios de Chuquisaca. ¿De acuerdo a qué se ha determinado esto? Seguramente se ha coordinado con autoridades de salud. Gracias. Buenas noches a Bolivisión. Tenemos ya municipios que están flexibilizando las medidas. O sea, ¿quién dice están entrando a la cuarentena dinámica? Pues dentro de los 29 municipios ya están en cuarentena dinámica de riesgo medio y moderado, 8 municipios. Por ejemplo, lo hacemos conocer en la cuarentena dinámica de riesgo moderado, ha entrado el municipio de Mojocoya, ha entrado el municipio de Villavesia, Villacharcas y Culpina. En la cuarentena de riesgo medio está el municipio de Icla, está el municipio de Tomina, el municipio del Villar y el municipio de Villacharcas. Y los demás se mantienen en la cuarentena dinámica de riesgo alto, o sea, la total. ¿Qué significa esto? Pero nos estamos viendo obligados las autoridades municipales a tomar estas medidas de flexibilización de la cuarentena. Razones, una razón importante que no contamos con el tema de los bancos móviles. Muy importante. Hemos hecho compromisos de más de 15 días que las autoridades venimos mintiendo a nuestra población de que ya van a llegar y ya van a llegar los bancos móviles. Se nos han comprometido y hasta ahora no llegan. Esa es la razón importante que tal vez es uno de los factores que se está rompiendo la cuarentena. Imagínense, dos días hacen cola para recoger un bono, dos días para llegar al banco. O sea, cuatro días estas pobres personas para recoger un bono están caminando y están quedándose a dormir en las calles para hacer la cola en los bancos que hasta ahora existen. Trece municipios de Chuquisaca no cuentan con estos bancos. Por lo tanto, nos vemos obligados a romper las cuarentenas por esta circunstancia y por la situación de que están optando por dinamizar la cuarentena en Chuquisaca. ¿Existe riesgo, sin embargo, en algunos municipios que recién se han registrado recientes casos de COVID-19? ¿De igual forma ellos van a entrar en esta dinámica? Mira que, por ejemplo, ICLA estaba con media y ayer, anteayer se la ha dado, o ayer en horas de la mañana se la ha dado a conocer que tiene un caso positivo. Esto nosotros también decimos, claro, no es que en los municipios hayamos estado en desacuerdo que se aplique el decreto 4222. Los municipios de Chuquisaca no podemos ser discriminadores en no querer recibir a nuestros compatriotas, residentes, pero se ha dado de una manera irregular esto para mí. Y justamente los dos casos en las provincias que se están dando positivos, los tres casos que se han dado positivos son personas que han venido de otros departamentos. O sea, ¿qué quiere decir? Que los casos positivos han sido personas en tránsito. No son personas, no son casos comunitarios. Por lo tanto, este es un problema de que ya se están viendo los problemas del decreto 4222, que estábamos totalmente sanos en los municipios y ahora nos estamos contagiando con esas personas que están viniendo infectadas, ¿no? Pero las bancas móviles, ¿qué plazo hay? Estamos dando 48 horas. O sea, ya hemos dado más de 15 días. Imagínense, dos semanas que mentimos a nuestra población. 48 horas se van a tomar medidas. Medidas, de hecho, no queremos hacer conocer por la estrategia que estamos tomando, pero no descartamos que tal vez se ha de empezar con una huelga de hambre de todos los alcaldes de Chiquisaca. Se han de sumar ahí, lógicamente, ya nos hemos comunicado con los ejecutivos provinciales, con los ejecutivos regionales de los cintios del Chaco y del Norte, de la FUPOX también. Por lo tanto, son medidas que tenemos que tomarlo ya. O sea, ya es suficiente de que a la pobre gente le estemos haciendo sufrir. Otra cosa, los habitantes de los 13 municipios que no tienen bancos están sufriendo desmedidamente por cobrar estos derechos que se lo acreditan, ¿no? Muchas gracias. Ahí está la palabra del presidente Miriam de la Asociación de Municipios en Chiquisaca. En primera instancia, se está flexibilizando en algunos municipios de este departamento debido a que no hay las atenciones requeridas, principalmente en las bancas móviles. Y ahí se da un plazo de 48 horas para que puedan, de alguna manera, buscar solución a este tema. Ese es el panorama, Miriam, de este Chiquisaca. Retorno contigo. Te agradezco mucho por esta información, realmente. Y esperemos que las autoridades tomen en cuenta lo que acabamos de escuchar del presidente de la Asociación de Municipalidades del departamento de Chiquisaca. Ha dicho clarito. Nos estamos viendo obligados, forzados prácticamente a flexibilizar la cuarentena porque no hay bancas móviles y realmente la población necesita, necesita recursos, necesita ingresos, ¿no es cierto? Este fue nuestro contacto en directo. Gracias.